Cómo le puedo hacer pa' convencerte a solas quiero tenerte Que tú eres y te digo mi fantasía contigo Susurrando el oído te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos, que nosotros esperamos Si los dos nos gustamos y las miradas no lo pueden negar Desde que te vi yo sabía que tú ibas a ser mea Y algo a mí me desea que tú eras la baby que tanto quería Porque rápido hubo química y te viste simpática Te miraba tan exótica, que rápido te jale pa' acá Y gozamos, bebimos, fumamos, bailamos todas las noches y en casa terminamos Todavía no sé cómo se llama y tampoco sé cómo terminamos en mi cama Pero tuvimos química y te viste simpática Te miraba tan exótica, que rápido te jale pa' acá Que tú eres y te digo mi fantasía contigo Susurrando el oído te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos, que nosotros esperamos Si los dos nos gustamos y las miradas no lo pueden negar Todavía no es la cosa que pasa por mi mente En mi habitación, mujer Yo andate Se que llega el proceso de tus trajes a subir Dame tus besos que son hechos para mí Yo calentándote, tú calentándome Tú dices que tú eres bravo, eso lo quiero ver Se que llega el proceso de tus trajes a subir Dame tus besos que son hechos para mí Sigue bailándome, sigue juzgándome Que te voy a dar duro contra la pared ¿Cómo le puedo hacer pa' convencerte? A soles quiero tenerte ¿Qué tú harás si te digo mi fantasía contigo? Susurrando el oído te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos ¿Qué nosotros esperamos? Si los dos nos gustamos y la mirada no lo puede negar Ya no tiene excusa Hoy salió con su amiga Diz que pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal Ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no voy a llorar No Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero la de huevos hoy ¿Será porque con otra está Figuiendo que a otra se puede mal? Pero hice todo este llanto por nada Ahora soy una chica mala Y ahora es una chica mala Y ahora es una chica mala Ain't no meito La canción le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero en la de Wembozor Será porque con la otra está Figuiendo que a otra se puede armar Un shot pa' la pena profunda Y seguimos gastando la funda Otro shot pa' la mente Pa' que el recuerdo no la atormente Ya no le copia nada Su rexa no vale nada Sale para la disco y solo quiere perrear Pero se confunde cuando empieza a tomar Y ya se cura con rumba Y el amor pa' la tumba Por los hombres le zumban Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero en la de Wembozor Será porque con la otra está Figuiendo que a otra se puede armar Karol G Nicki Minaj Suena mi canción y me pongo bien sata mala Y quiero darle hasta abajo sin miedo Con mi bandida es que pa' luego es tarde This is the remix Ponse la DJ Que ella ya todo el mundo la conoce Hoy está soltera y quiere rose Pide que la toque, toque, toque Toque Ojalá que nunca pare El DJ de sonar pa' que siga el baile Él dice que termina las tres Pero yo le pagué pa' que siga las diez Ojalá que nunca pare El DJ de sonar pa' que siga el baile Él dice que termina las tres Pero yo le pagué pa' que siga las diez Dile al DJ que me ponga la de otro trago Un la que canta sexy que se quede que yo le pago Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidándola, espérame la pere Y es que esto sigue hasta las seis de la madrugada Donde están las solteras y los que puma marihuana Y aunque de aquí me bote no me voy hasta mañana Y si nos vamos es pa' un hotel todo el fin de semana Si y no pares Se te sube el traje y el booty se te sale Tres de la mañana tú y yo somos iguales Tratan de inventarte pero no, no le sale No, no le sale Oh, oh, oh Donde están las nenas que se van a tobar Las que bellaquean, las que colabora Las que lo toquean como a cien por hora Y si miran la hora Yeah, oh, oh Ojalá que nunca pare el día y de sonar Pa' que siga el baile Él dice que termina las tres Pero yo le pagué pa' que siga las diez Ojalá y que nunca pare el día y de sonar Pa' que siga el baile Él dice que termina las tres Pero yo le pagué pa' que siga las diez Que se reporten todas las mujeres solteras Que sin freno van a janguear Salí matando con la comita cuicartera Si se te olvidó, soy la criminal Ponte, dale, ponte, nene, que mi jumpel a ti te tiene mal Ponte, dale, ponte, que este booty rompe No vaya a lucir mal Ponte, ponte detrás y agárrale el pantalón Que este booty esta noche yo no le voy a dar perdón Así que, ponte la tuya y de la fiesta, nena En la disco hay mucho pero solo tú me llenas Y yo sé que esto es puro vacilón Ojalá y que nunca pare el día y de sonar pa' que siga el baile Él dice que termina las tres Pero yo le pagué pa' que siga las diez Ojalá y que nunca pare el día y de sonar pa' que siga el baile Él dice que termina las tres Pero yo le pagué pa' que siga las diez Estaciona en su vehículo Que el party no acaba, te lo digo yo Vamos, DJ, repítelo Una sí, una no Una sí, una no Dale, mami, muévelo Hazte dueña del terreno Y ahorita más dueño yo Y te sueno como viernes de estreno Te la tiro pa' que bailes Pa' que te suelte si no bailes sola Oh, no, tú no eres bobana Baby, no perdona Free, 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 quitona Ponce la DJ Ella ya todo el mundo la conoce Oye, está soltera y quiere roce Quiere que la toque, toque, toque Oh, ah, ¿dónde está la nena que se va? Van a toa, donde está la nena que se va a toa Dale, mami, muévelo Dale, mami, muévelo Mi mujer me estaba llamando Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque yo estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco perreando 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 De la forma en que me miraba No podía notar que ella tenía Lo que en la disco buscaba Quería que me bailara Y el DJ que en la música nunca me la bajara Y se está prendida en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola, nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que se está prendida en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola, nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que yo tengo un problema de alcohol Yo no sé por qué soy así Pa' mí que el doctor estaba bebiendo El día que yo nací Baby, pon la mano en el celo Y huérgate con el pelo Tu cuerpo puro veneno Bebé, tú me llevas al cielo Baby, oh! Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Déjame porque mujer Pero ella me levantó Y yo me emborraché y de ti me olvidé Eh, eh, eh Y tú peleas una y otra vez Y ya me cansé Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque yo estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname, no sé por qué yo le fallé Yo estaba bailadico perreando Y con ella me rejó Yo estaba bailadico perreando Yo estaba bailadico perreando Yo estaba bailadico perreando Yo estaba bailadico perreando Te ganaste Me metiste en tu juego Y me dañaste El ticket semanal Puede ser que en ti lo gase Me creo y yo te tirando los huesos Por estar ricota te doy pa' ti queso Si no peleemos nunca regreso y por eso Yo me quiero ir pa' casa Pero tú no me dejas Ese culo es una amenaza Ya me creo que eres mi pareja Let's go Un show tocho empezó el problema Porque la cor se metió en mi sistema Quien vaya a chotear ya llevo a la querella No me eches la culpa, culpa es la rica Pero si sé que rico la pasé Llego a la medianoche Apenas empezaba el toque Es que mi novio me esperaba Antes que fueran las doce Y bien la pasamos anoche Sé que vaya y que me perdone Y si lo vuelvo a ver mañana Diré que no me conoce No sé Yo estaba en la disco peleando Cuando con ella me envolví Si Mi mujer me estaba llamando Y tuve que darle dilipi Y yo que no me alejo en volver Villana tú me hiciste caer Ese booty que hasta un ciego puede ver Y hasta el más santo quiere ser infiel Cambiamos de escena De RD hasta Cartagena Eres la única que me llena Si te hago yo pago mi condena Nena Cambiamos de escena De RD hasta Cartagena Eres la única que me llena Si te hago yo pago mi condena Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Ua, bebé Porque ella estaba contigo peleando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Ua, yo estaba en la disco peleando Y con ella me rodeé Ua, bebé Y con ella me quitó Yo estaba en la disco peleando Yo estaba en la disco peleando Yo estaba en la disco peleando This is the rhythm, 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 rhythm This is the rhythm, 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 rhythm All the night Todas las noches rompemos Al otro día volvemos Oh, yeah Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm all the night Baby, tonight's like fuego Oh, yeah We bought the skin of dinero Oh, yeah We party to the extremo, baby This is the rhythm all the night Todas las noches rompemos Oh, yeah Al otro día volvemos Oh, yeah Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm all the night Baby, tonight's like fuego Oh, yeah We bought the skin of dinero Oh, yeah We party to the extremo, 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 extremo Ritmo No son ni Reebok ni Sunlight No Sin estilista luzco fly Yes La Rosalía me dice que luzco guay A la Rosalía No te lo niego porque yo sé lo que hay Lo que se ve no se pregunta Na Soy tu espero y tengo claro que es mi culpa Mi culpa, culpa Como Canelo en el ring nadie me asusta Vivo en mi base y la pan no me la tumba Hakuna matata como Timony Pumba Voy pa' leyenda así que dale zumba Los dejo cegos con la vibra que me alumbra Haters pa' la tumba, nosotros pa' la rumba This is the rhythm, 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 rhythm of the night Toda la noche rompemos Oh, nah Algo todavía ya volvemos Oh, yeah Tú sabes como lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego Oh, nah We bout to spin of dinero Oh, yeah We party to the extremo, baby This is the rhythm of the night Toda la noche rompemos Oh, nah Algo todavía volvemos Oh, yeah Tú sabes como lo hacemos, baby ¡Suscríbete al canal! 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 La vida, yo sé, marihuana y bebida Gozándose la vida, ¿cómo es? Ella es calladita, pero pa'l sexo es atrevida Yo sé, marihuana y bebida Gozándose la vida, ¿cómo es? Se dejó hace poco y tiene vida nueva Anda con una amiga que es como su jeva Que le trajo cinco doce pa' que se la beba Ella es calladita, no es que no se atreva Si hay sol, hay playa Si hay playa, hay alcohol Si hay alcohol, hay sexo Si es contigo, mejor Si hay sol, hay playa Si hay playa, hay alcohol Si hay alcohol, hay sexo Si es contigo, mejor Quítate la ropa que hace calor Días de playa, noches de terror En la gaveta dejo el temor Por la envidiosa, paz y amor Ella es calladita, pero pa'l sexo es atrevida Yo sé, marihuana y bebida Gozándose la vida, como es Ella es calladita, pero pa'l sexo es atrevida Ella es calladita, yo sé, marihuana y bebida Gozándose la vida, como es Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó Pero nunca se deja ver Nunca se deja ver No sabe disimular Tiene lo suyo y le va bien Pero de noche conmigo le gusta portarse mal Llega y lo que quiere es pescar Está puesta pa' bellaquear Yo no la paro y a veces mira raro Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la coma entera y nadie se entera Un par de amigas Toda soltera, siempre a la vela Pa' que ella siga Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la coma entera y nadie se entera Un par de amigas Me sigue toda soltera, siempre a la vela pa' que ella siga Si las miradas matarán, la tuya me hizo el amor Se ve que tú estás a vapor Ella mata con traje cuando se ha visto es por Tiene el booty aquí, pero usa los pantyamol Una pa' no aguantan presión y la tienen bloquea Un par de psycho estoquea No breguen la calle, pero está vaquea La baby está muy dura, pa' mi que está vaquea Chiquitita pero grandota En la uni buena nota Niña buena se le nota Pero le explota la nota Y... Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se lo metí en cuatro y en to' y to' la pose Me la coma entera y nadie se entera Con un par de amigas Toda soltera, siempre a la vera pa' que ella siga Llaman pa' que yo la pruebe y cuando yo la toco eso llueve ahí Ella se ve y si yo la despeza Nunca dice no, siempre dice sí Cuando quiere bailar, es de maula sota Ella se pone loca, ella lo que quiere es peinarse Y arreglarse, llega a la disco a soltarse Que si me conoce dice no, pero sabe bien que sí Ella lo mezcla con alcohol, como cuando yo le di Y en todas las voces, preguntan y dicen voces La contacto tiene voces Y siempre después de las once o doce Tira pa' que yo la pruebe Se pone olorosa y me gusta como huele Mantaron privado pa' que nadie la vele Se puso bonita porque sabe que hoy se bebe A portarse mal pa' sentirse bien No quería fumar pero le dio el pen Una Barbie pero no busco un Ken Siempre le llego cuando dice ven Pa' portarse mal, se viste bien Dice la verdad y a veces miente también Apaga las notificaciones en el cel No tiene lo suyo pero hoy quiere joder Y yo le di por el expreso Ella en el cuello de beso Le hice tiempo como un preso Si la ves, no la ves de eso Que se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la come entera y nadie se entera Un par de amigas Un par de amigas Un par de amigas Toda soltera siempre la velan pa' que ella siga Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la come entera y nadie se entera Un par de amigas Un par de amigas Toda soltera siempre la velan pa' que ella siga Me sigue Dímelo, volverá, Bunny Me sigue La presión J-Co, J-Cortez J-Co, J-Cortez Bad Bunny Bad Bunny, J-Barbie J-Cortez Me sigue Tu eres atrevida Hablaste mucho pero no tienes salida Ahora demuéstrame Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire Pa'lante con su movimiento Y si la ve Bailando en la favorita Y si la ve Cómo solta la cinturita Y si la ve Aquí no andamos el sentimiento, mami lo que quieres, fuego Modélame ese pantalón caliente, tú quieres de esto, no te hagas la loca Aviso de tsunami, te es pendiente, tú duermes conmigo, te llevas a la hora Paine lleno cuando lo sueno, soy de lo malo, también de lo bueno Flow Ferrari que rompe la calle, un caballo que no tiene freno Le llego marcando terreno, mi combo con todos los barrenos Nunca le bajamos la movie, la tenemos siempre en estreno Mami tienes el power, bailando tu flow, una vez camas con un browser Sigue con ese paso, te queda el caso, muévelo, dígala, dale un latigazo Suave, así es como me gusta, suave Dime cómo lo quieres, suave Tú pediste más, no hables más, dímelo Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante Que tire pa'lante con su movimiento, cambia una Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante Que tire pa'lante con su movimiento Si la ves, bailando es la favorita Si la ves, cómo sueltar la cinturita Si la ves, aquí no andamos el sentimiento Mami lo que quieres es fuego Modélame ese pantalón caliente Tú quieres de esto, no te hagas la loca Aviso de tsunami, te pendientes Tú del mes conmigo te llevas a la hora Tienes cara de baby, pero tú eres unaquila Me gusta cómo te mueves, ma' y me gusta cómo vacila Mami lobo te vigila, pero te andas con gozillas Esta gente parece antena y los tenés haciendo fila So dímelo más, dímelo más, dímelo más que fue Estamos en vivo, todo el mundo está grabando Marca tendencia tiene que brillar hoy Porque me robo el show cuando te lo doy Suave, así es como me gusta Suave, dime cómo lo tienes Suave, ajá Tú pediste más, dímelo Tú eres atrevida Hablaste mucho, pero no tienes salida Ahora demuéstrame Que tira, 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 que tira Que tira, que tira, que tira, que tira, que tira, que tira pa'lante, que tira pa'lante Con su movimiento Si la ves, bailando es la favorita Si la ves, como soltada la cinturita Si la ves, aquí no andamos el sentimiento Mami, lo que quiere es fuego Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas más Si ganas yo me voy contigo Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas más Si quieres tú te vas conmigo Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas más Si ganas yo me voy contigo Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas más Si quieres tú te vas conmigo Tiren, que tiren, que tiren, que tiren pa'lante Como sin beat, acapella Suave que la noche espera Ya te encendí como vela Y te apago cuando quieras Negra hasta la noche como pantera Ella coge el plano y lo desmantela No es de Puerto Rico y me dice esmera Tranquila, yo pago, guarda tu cartera For real, ma de I, Medellín Que los dulces que tengas que pedir Te seguí, me cambié de carril Mariano, no sé si lo vení For real, ma de I, Medellín Que los dulces que tengas que pedir Te seguí, me cambié de carril Mariano, no sé si lo vení Yo te como sin beat, acapella Suave que la noche espera Ya te encendí como vela Y te apago cuando quieras Negra hasta la noche como pantera Ella coge el plano y lo desmantela No es de Puerto Rico y me dice esmera Tranquila, yo pago, guarda tu cartera For real, ma de I, Medellín Que los dulces que tengas que pedir Te seguí, me cambié de carril Mariano, no sé si lo vení For real, ma de I, Medellín Que los dulces que tengas que pedir Te seguí, me cambié de carril Mariano, no sé si lo vení A cualquier maya, a cualquier maya le marco A lo cristiano Ronaldo Tírame el beat que lo parto Manos en alto que esto es un asalto Esto no es misa pero vine de blanco Hago solo éxito, ojalá venir blanco No puedo parar, si paro me estanco Sobre la prosperidad, eso lo sabe el banco For real, ma de I, Medellín Que los dulces que tengas que pedir Te seguí, me cambié de carril Mariano, no sé si lo vení For real, ma de I, Medellín Que los dulces que tengas que pedir Te seguí, me cambié de carril Mariano, no sé si lo vení Ma de I, Medellín Tú te la pasas de aquí pa' allá Yo me la paso de allá pa' acá Diciendo que no nos queremos más Diciendo que nos olvidamos Tú te la pasas de aquí pa' allá Yo me la paso de allá pa' acá Que pa' su labio yo no vuelvo más Tú me dices que no me deseas más ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué vaina que ya no te tengo? Pero no te quiero buscar ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué vaina que ya no te tengo? Pero no te quiero buscar ¿Qué va? Dime, bebé, que fue ese que está esperando Que te busque Pero yo no soy más como tú te crees Viene otra, igual la quiero No creas que por tu amor yo me muero Llego al mundo por si algún día la veo Claro, baby Yo sé que te tuviste pa' mí Pero confiarte que mi corazón era pa' ti Yo solo decidí olvidarte Pero te juro que si tú me llamas Salgo corriendo Para ahogarme en tus besos Me está matando el silencio Salgo corriendo para ahogarme en tus besos Yo sigo agriendo tu cuerpo Me está matando el silencio Tú te la pasas de aquí pa' allá Tú te la pasas de aquí pa' allá Yo me la paso de allá pa' acá Diciendo que no nos queremos más Diciendo que nos olvidamos ¿Qué va? Tú te la pasas de aquí pa' allá Yo me la paso de allá pa' acá Que pase un labio y yo no vuelvo más Tú me dices que no me deseas más ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué vaina que ya no te tengo? Pero no te quiero buscar ¿Qué va? Y yo me iré Después de tenerte otra vez Con esto no me quedaré Un último chance Pasión y romance Yo sigo esperando que el teléfono suene Nadie tiene esa maldicia que tú tienes Estar lejos de ti mami no me conviene Y si me llamas yo te juro que salgo Corriendo Para ahogarme en tus besos Me está matando el silencio Salgo corriendo Para ahogarme en tus besos Yo sigo abriendo tu cuerpo Me está matando el silencio Tú te la pasas de aquí pa' allá Yo me la paso de allá pa' acá Diciendo que no nos queremos más Diciendo que nos olvidamos ¿Qué va? Tú te la pasas de aquí pa' allá Yo me la paso de allá pa' acá Que paso el labio y yo no vuelvo más Tú me dices que no me deseas más Que va, que va, que va, que va, que va Que vaina que ya no te tengo Pero no te quiero buscar Que va, que va, que va, que va, que vaina que ya no te tengo Pero no te quiero buscar Pero no te quiero buscar Que va, que va, que va, que va, que va, que va Yo me la paso de allá pa' acá Yo me la paso de allá pa' acá Tú, ahora llores tú Ahora llores tú Tú, ahora llores tú Ahora llores tú Sé que yo no te merezco y que me equivoque Me avisas y no te escuché Sé que no he sido un santo Yo te prometo y te juro que no volveré A mentirte una y otra vez De causarte más daño Mírame, no me gastes el tiempo No me des otra excusa Que ya nos conocemos Déjame, no sé qué andas buscando No me sigas llamando Reclamando mis besos Tú, ahora llores tú Ahora llores tú Tú, ahora llores tú Ahora llores tú Yo no sé qué te pasa conmigo No me amas y me desespero Te dedico a poemas, canciones Todo para decirte lo siento Te prometo un cambio de actitud Te demostraré mi gratitud Y es que yo sin ti no vio la luz Lo que necesito eres tú Ay amor, solo te pido Otra oportunidad Tú me quitaste las vendas Quiero volver a empezar Quiero volver a empezar Ayúdame, cupido Ahora llores tú Ayúdame, cupido Ahora llores tú Ahora llores tú Ahora llores tú Ayúdame, cupido Ahora llores tú Ahora llores tú Da Brooke, ahora lloras tú, ahora lloras tú Ayer me dieron tus amigas Que andabas buscándome como loca en la calle Y yo bebiendo como locos cerveza Con unos parceros dañándome la cabeza Borracho y con el corazón malo Caminando solo, me la encontré a ella Mujer tan bella, yo con una botella Me dejé entre dar fácil, caí en las garras de ella Mujer tan bella, yo con una botella Me dejé entre dar fácil, caí en las garras de ella Me dijeron que andabas un poco triste Que te pusiste a beber y con un man por ahí te fuiste Ay baby, me dañaste el corazón Ya no creo en el amor, ahora por ti soy peor Ay baby, me dañaste el corazón Ya no creo en el amor, ahora por ti soy peor Yo me fui a matar mi despecho En la lluvia, en la calle sin pecho Pensando por qué te fuiste mujer Que te hice yo que no vas a morir Mujer tan bella, yo con una botella Me dejé entre dar fácil, caí en las garras de ella Mujer tan bella, yo con una botella Me dejé entre dar fácil, caí en las garras de ella Ayer me vieron tus amigas Que andabas buscándome como loca en la calle Y yo bebiendo como locos cerveza Con unos parceros dañándome la cabeza Borracho con el corazón malo Caminando solo, me la encontré a ella Mujer tan bella, yo con una botella Me dejé entre dar fácil, caí en las garras de ella Mujer tan bella, yo con una botella Me dejé entre dar fácil, caí en las garras de ella Wolfine, la versatilidad de la calle no va DJ Gangster, en el ritmo que te provoca Lucas y Mauro Lo Mío Records